Estamos contentos porque la gente responde bien, porque a la gente le gusta y bueno, gracias a Dios, tanto trabajo como que dio sus frutos, porque fue un arduo trabajo familiar. Y se viene el Día del Niño. Se viene el Día del Niño. Y ante esto, digo, más stock que lo habitual. Sí, más stock que lo habitual. La verdad que nos hemos preparado bastante. Nosotros, siempre te digo que durante todo el año tratamos de tener surtido, pero bueno, gracias a Dios en esta temporada hay bastante más surtido que otros años. Bien. ¿Esto es como que han ingresado juguetes que oportunamente no venían o se ha abierto alguna importación? Sí, no sabemos a qué se debe. Teníamos miedo porque años atrás hemos renegado mucho, sobre todo con el tema de publicidad, de televisión, que no ingresaba o te mandaban a cuenta gota. Y la verdad que este año no. Hay mucha variedad, muchos modelos. Siguen faltando cosas, pero bueno, estamos gratamente sorprendidos por eso. Bien. Del 100% de los juguetes, ¿de afuera viene cuánto? Y el 99%. Sí. ¿Hay poca producción nacional? Sí, muy poca. Muy poca. O sea, burabín, rasti, todo plástico. Todo plástico. Sí. Yo a nivel, pero el mecanismo es chino, o sea que tenemos el muñeco sin mecanismo por un lado y el mecanismo que tiene que ingresar por otro. Muy bien. Bueno, ya vino la abuela, vino el abuelo, vino el tío, vino mamá y papá a ver qué hay para regalar. Sí, ya estuvieron. Ya estuvieron de recorrida, con las fotos, con los precios. Y ya han llevado también, reservado y ya han llevado. Ya empezaron a llevar. ¿Cuál es la estrella de este 2021? ¿Cuál es el juguete que decís, bueno, este pica en punta y vienen todos por aquí? Mira, la verdad que no hay uno en particular, porque como te decía, el surtido es tanto que por ahí, no te voy a decir vendemos, no, 10 productos de lo mismo. Pero, por ejemplo, están todo lo que es mascotas virtuales, mascotas reales para nenas y varones, que son todo lo que es perrito, gatito, todo interactivo, las pistolas Nerf que todos los años salen con modelos nuevos. Hay otras marcas que imitación, que la verdad que lo han logrado muy bien, que son un poco más económicas, que salen muy bien. Y este año lo que se ha vendido mucho y se está vendiendo son monopatines, de dos ruedas, de tres ruedas, de cuatro ruedas, para diferentes edades, líneas de juego también. Nosotros tenemos una amplia variedad de juegos y se sigue vendiendo mucho, sobre todo para los chicos más grandes. La verdad que no, que es muy amplio. Yo no te podría decir, no, este es el juguete que más sale, porque como ha pasado años anteriores, que sí, que qué sé yo, salía una muñeca y se vendían 15 de esa muñeca. Ahora es más amplio el surtido, entonces como que está más repartido. ¿Tienen horarios extendidos estos días? Estos días sí, vamos a estar trabajando a partir de la semana que viene, de 8 y media a 12 y 30, y de 15 a 19, si no cambia después del 6 de agosto las nuevas restricciones. Muy bien, pensaba que cuando uno ingresa aquí, al tener un local más amplio, con un entrepiso y donde está más exhibidos los juguetes, también, digamos, hay un abanico de ofertas que parece más amplio que el habitual. Claro, eso fue en realidad lo primero que nos llevó a hacer el cambio, a que el juguete para que se venda se tiene que ver. Claro. De nada te sirve tener mucha inversión hecha si el juguete no se puede mostrar. La gente por ahí viene con una idea y termina llevándose cualquier otra cosa porque lo ve. Bien. Entonces sí, al ser un local más amplio, que se lucen más las cosas, sí, se vende más. Muy bien. Chely, ¿qué mecanismos de pagos están vigentes? Estamos trabajando, bueno, con la estrella de la temporada, que es Billetera Santa Fe, que a partir del lunes 9 al 15 va a estar toda la semana. Muy bien. No solamente algunos días. No, siempre es lunes, martes y miércoles y a partir del lunes que viene va a ser de corrido hasta el domingo. La gente ingresa y lo primero que dice es... Lo primero que te pregunta es, ¿tenés billetera? Bueno, las tarjetas locales, que también se trabaja muy bien, Central con 5, Mutual con 6. Bien. Y después tenemos nacionales, con ahora 3, ahora 6, ahora 12 y ahora 18. Muy bien. Y estamos también, por este Día de Niños, haciendo un sorteo en Instagram, que vamos a sortear una cama elástica para todo el que se quiera anotar. Así que, bueno, estamos la verdad que contentos. Bien. ¿Deben efectuar una compra o solamente deben anotarse? No, no, no deben efectuar. Deben anotarse en el Instagram y seguirnos y de ahí ya participan. Y recordamos que siguen las ventas online. Siguen las ventas online, sí. Bien. Sí, sí, sí. Pueden ingresar a la página. Sí. Y hacemos envío a todo el país.